Hola, si os recordáis hace unos días os comenté que me había cambiado el banner del canal porque bueno, como os dije, de vez en cuando es necesario cambiarlo, ¿no? para que pues quede bonito tu canal, ¿no? y bueno, pues también os comenté que en el primer intento que hice pues había cometido unos errores muy muy pequeños, pero que hacen que el banner pues no se vea como se tenga que ver, ¿no? y bueno, pues os comenté que en vez de ponerlo encima del nombre blanco que ponía Android pues puse el nombre debajo y entonces no se veía y aparte la foto estaba pues ajustada, mal ajustada al tamaño del banner de YouTube, ¿no? que bueno, pues son unos píxeles determinados y estaba pues mal ajustada y bueno, pues me ha ajustado bien, ya lo he corregido lo corregí con el Microsoft Picture 2010 le puse los píxeles concretos le puse la medida concreta, se adaptó y bueno el nombre también le puse a las fotos de fondo los píxeles concretos y al nombre también para que pues así las dos fotos estuvieran pues bien desincronizadas, ¿no? para que no, para que no fuera una más grande que la otra y bueno, pues creo que ha quedado bastante bien ya he puesto el nombre encima de la palabra blanca que ponía Android así que pues está bien ajustada con la foto, bien desincronizada con la foto y lo he subido, ya está cambiado y bueno, pues si os metéis a mi canal pues veréis que está completamente cambiado y ahora sí, pues se ve el nombre completamente como quería que se viera inicialmente y bueno, pues ya está el rocino y no me diréis que el nombre es chulísimo porque el Andy es de color verde, ahí detrás lo tenéis y pues eso, el nombre también y aparte pues detrás del nombre se ve que tiene como un flash de color verde así que está bastante, bastante bien y creo que me ha quedado bastante, bastante chulo tan chulo que creo que es el mejor banner que he hecho hasta ahora y bueno, lo va a dejar por mucho, mucho tiempo y nada, espero que os haya gustado y si es así, podéis darle al like y bueno, esta vez me he currado y el banner había cometido errores, pero los he solucionado y bueno, pues así ha quedado ha quedado tal y como yo deseaba que quedara y nada, espero que a vosotros también os guste y bueno, pues tener un banner bonito pues ayuda a que a la hora de que la gente que no esté suscrita te busque en la barra de YouTube y pues ponga el cursor encima del nombre de tu canal pues se lleva una buena impresión al ver tu foto y el banner bien hechos para que pues sepas para que la gente que te vea pues sepa que hace bastante buenas fotos y bastante bueno en montaje que ya que es un canal de tecnología pues para que no esté mal presentado y bueno, pues está creo que me ha quedado bastante bien y espero que os haya gustado lo he dicho los errores los he solucionado yo así que está 100% hecho por mí salvo lo del Photoshop que me ha echado una manita mi padre pero bueno no está mal que te ayude tampoco así que nada espero que os haya gustado y si es así like y lo dejaré por mucho tiempo así que espero que quede chulo yo creo que sí creo que el flash de color verde detrás del nombre queda bastante bastante guay y nada creo que queda guay y nada lo dejaré por mucho tiempo y eso hasta la próxima adiós adiós ay que hora va mirad que hora es que no sé si eso la cena o no son las 8 vaya tú AuronPlay acaba de subir acaba de subir un vídeo mirad AuronPlay acaba de subir un vídeo nada lo veré después de cena a ver con qué nos sorprende este aún así que nada fijasteis que hizo una colaboración con un youtuber que más o menos hace lo mismo pero misteriosamente al día siguiente de haber subido ese vídeo lo borró no sé por qué pero lo borró es un misterio a mí tampoco fuese que me gustaba mucho porque compañero que se había buscado sinceramente pues habrá algunos que parezcan que sí otros que no yo soy yo que no no me parece gracioso para nada eso de buscar anuncios lamentables bueno el primero el del huevo el del huevo la huevo quinta sí que era bastante bastante lamentable sí y bueno ese era el único que me hizo gracia pero el resto del vídeo pues era bastante bastante malo por decirse así que nada lo he dicho que me despido del tema espero que os guste el banner y nada lo dejaré por mucho tiempo así que nada adiós definitivamente adiós no 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 no